65 clases de tequila, desde ron de caldas hasta 8 años añejo. Usted viene a comerse un steak, una carne asada, pescado y toda clase de sopa que ustedes quieran. Divertirse, jugar su billar, ver su partido de fútbol. Viene a encontrarla en el ricosito, que es lo mejor que puede encontrarla en la ciudad. 216, North Carleton.